El primer Congreso Nacional sobre Bioeconomía Forestal, con el acto de clausura, Carlos Tejedor Mar Domingo, presidente de la Asociación Forestal de Cantabrias Forcán, ya nos ha hecho el resumen a modo de conclusión de las 16 ponencias. A continuación, estaba previsto que interviniera Illa Sosay Cerrero, la presidenta de la Asociación Cantabria de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble, ACEN, como es empresaria bastante ocupada y me ha llamado a última hora de la mañana a la una pidiendo que, por favor, que la disculparamos porque no podía estar. Sí que me ha encargado a mí, que soy la responsable de comunicación de ACEN, que me dirija a ustedes y eso voy a hacer. Excelentísima alcaldesa, ponentes, congresistas, en nombre de ACEN, me gustaría dar las gracias a todos por haber colaborado y participado en este primer Congreso de Bioeconomía Forestal. Yo creo que los ponentes nos han ofrecido nuevas panorámicas de las oportunidades y los retos que tiene la de Bioeconomía Forestal y yo estoy convencida que los empresarios de Cantabria y de la Madera vamos a saber afrontarlos y también otros empresarios de otras comunidades autónomas y de otros países que están aquí hoy con nosotros. Mi impresión personal es que después de este Congreso todos sabemos mejor lo que significa la bioeconomía y los pasos que nos marca la hoja de ruta europea. Entre todos tenemos que ser capaces de poner a Cantabria en el camino de la bioeconomía forestal porque es el futuro. Nada más, muchas gracias. A continuación voy a dar la palabra a Francisco Javier Manrique Martínez, decano en Cantabria del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Buenos días a todos, excelentísima señora alcaldesa, autoridades, demás organizadores. En principio agradecer a todos el apoyo que hemos tenido para este Congreso. En principio contactamos con la Administración, con el Gobierno, con la alcaldesa, todos nos apoyaron. En la primera reunión con la alcaldesa que íbamos a explicarle lo que queríamos hacer. Vas con un poco de miedo a ver si le parece bien o no. Entonces entras allí y es como siempre con este torbellino de alcaldesa que tenemos en esta ciudad. Pues sales de allí con la idea de que hay que hacerlo, pero te ponen una cantidad de deberes. Según estás a pensar en las tarjetas, el otro, creo que lo hemos hecho todo como tú nos pedías. Lo hemos intentado por lo menos y muchísimas gracias por todo, porque además todo lo que nos dijiste yo creo que lo integramos en la organización y nos ha salido bastante bien. Muchísimas gracias a los congresistas. Todo lo que hagamos desde aquí arriba, todo lo que intentemos que los ponentes sean lo mejor posible no tiene ningún sentido si no hay receptores ahí abajo. Por lo tanto, uno de los principales actores de lo que hemos hecho sois vosotros y espero que os haya gustado porque iba dirigido precisamente a vosotros. A los que han participado desde las ponencias, yo creo que han sido unas ponencias de altísimo nivel y además agradeceros doblemente por el altísimo nivel y porque lo habéis hecho por amor al arte o por amor a la ciencia. Digamos y sabemos los que lo habéis dado de que lo habéis hecho. A mis compañeros de organización, yo creo que es la primera vez que organizamos algo de todo el sector forestal junto, propietarios forestales, empresarios y profesionales agrupados en colegios. Somos un sector pequeñito, somos pocos. Juntos somos más, pero sobre todo juntos somos mejores. Entonces, es un ejemplo de lo que hemos hecho y probablemente sea el camino a hacer más cosas. Ya solamente una pequeña reflexión también. Ayer Eduardo Rojas, en la inauguración, le decía al presidente que no habíamos venido a llorar o a pedir. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijiste, Eduardo. Es imposible que un grupo de forestales, y cuando digo grupo somos más de dos, nos reunamos, no pidamos o lloremos. Somos una profesión especialmente llorica y eso lo sabemos todos. Pedir porque siempre creemos que las administraciones públicas, los políticos nos dan menos de lo que necesita el sector. Y llorar porque somos unos incomprendidos. Aquí lo hemos visto en alguna de las ponencias que no nos comprende, la sociedad no nos comprende. Claro, es que es muy difícil. Llevamos 150 años trabajando en esto. Primero salvamos los montes de desamortización, hacemos el catálogo. Luego empezamos a cuidar. Tenemos la primera ley europea de espacios naturales protegidos. Los parques nacionales españoles del 16 es la primera ley y una ley muy avanzada a su época. Montes públicos. Tenemos el país que tiene más reservas de la biosfera del mundo y tenemos una red de parques nacionales extraordinaria. Hemos conseguido producir e introducir especies foráneas, pero que dan trabajo y riqueza a nuestro país. Por ejemplo, localizó y todo eso la sociedad no lo entiende. Entonces, lloramos y somos muy lloricas y siempre decimos que la gente no nos comprende. Nosotros sabemos hacer muy bien nuestro trabajo, pero nadie nos comprende y todos nos dan palos. La sociedad dice que cortar árboles es malo. Los grupos ecologistas nos dan palos por todos los sitios posibles. Los medios de comunicación no se dirigen a nosotros y seguimos siendo muy lloricas. El problema de todo esto es que eso nos ha pasado por culpa exclusivamente nuestra. Jamás hemos sabido defender el trabajo que hacemos ni explicarlo a la sociedad. Y no es culpa de nadie, es culpa nuestra. La única ventaja de que al ser culpa nuestra la solución también la tenemos nosotros. Salir a la calle, decir lo que pensamos, explicar por qué lo hacemos, explicar por qué ponemos unos árboles y no hay ningún árbol malo que yo conozca. Hay ubicaciones malas, pero no árboles malos. Y cuando yo oigo por ahí gente que está en contra de, por ejemplo, locales, siempre digo que eso es xenofobia forestal y si la xenofobia es mala, en cualquier caso, la forestal también. Entonces, la ventaja es que todos, la solución, como os he dicho, la tenemos nosotros y somos nosotros los que tenemos que salir y pelearnos, que hasta ahora hemos estado muy confortables en nuestro despacho sin salir a la calle y tenemos que salir y explicarnos. Nos explicamos, damos la cara, nos peleamos con quien sea. Si llevamos razón nos la darán y en algún caso nos la quitarán, ¿no? Pero la ventaja es esta. Y reuniones como la que hemos hecho hoy yo creo que nos ayudan a todos a conocernos más, a conocer el sector y a explicar lo que hacemos. Y si lo hacemos bien, pues nos apoyarán y si lo hacemos mal, pues seguiremos como hasta ahora. Muchas gracias. Aplausos Interviene a continuación Óscar González, decano en Cantabria del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Buenos días. Excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de Santander. Muchas gracias por habernos facilitado este congreso, esta sede y este maravilloso enclave del Palacio de la Magdalena. Quiero agradecer también a todos los asistentes por el esfuerzo que han hecho en venir aquí. Y como se puede comprobar, la sala está prácticamente llena, por lo que se puede considerar que este congreso ha sido un éxito rotundo debido a la calurosa acogida del público. Este congreso es un hecho histórico porque es la primera vez que se celebra un congreso nacional de bioeconomía. Es el primero que se celebra en España, se ha celebrado ayer y hoy en Santander. El motivo por el que nos reunimos aquí, al fin y al cabo, es porque estamos preocupados por nuestro planeta, que es nuestra casa común. Desde hace 200 años, el desarrollo y el progreso tecnológico, que ha sido positivo en múltiples aspectos de nuestra vida, ha generado y ha aportado a la atmósfera una gran cantidad de carbono que la atmósfera por sí misma no es capaz de reciclar. Entonces, toda esta cantidad de carbono en la atmósfera altera su equilibrio. Esto produce, tiene unas consecuencias que provocan desastres medioambientales. Son huracanes, son inundaciones y hay que lamentar la pérdida de vidas humanas. Para solucionar este problema, que nosotros pensamos que se puede solucionar, la Comisión Europea ha marcado una hoja de ruta, que es que en el plazo de 33 años, en el año 2050, tenemos que reducir nuestras emisiones en un 80%. Francamente, estamos convencidos de que se puede conseguir, pero para conseguirlo hay que empezar y tenemos que hacerlo. Por supuesto, no se va a hacer solo. Tenemos que hacerlo y tenemos que ponernos manos a la obra ya de forma inmediata, pero con una intensidad muy alta, porque el periodo de 30 años no es mucho, no es muy largo. Entonces, tendremos que ser muy activos y empezar a tomar todas las medidas, porque si no será demasiado tarde. Poco más tengo que decir, agradeceros vuestra presencia y nuevamente al Ayuntamiento las facilidades que nos ha dado. Muchas gracias a todos. Procedemos a clausura del Congreso. Tiene la palabra la excelentísima alcaldesa de Santander, doña Gema Igual Ortiz. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias. La que tiene que dar las gracias soy yo, es la ciudad de Santander, porque esta gente ha trabajado muchísimo para que durante estos dos días estéis aquí, para que todos los ponentes estén preparados, para por primera vez unir a los propietarios, a los empresarios y a los dos colegios y a los profesionales y para hacer un evento, como decían, porque ya estaba yo a punto también de llorar, porque tenemos que mirar hacia adelante, cada uno en nuestro ámbito, cada uno en nuestro sector y cada uno en vuestra profesión. Pero hoy aquí puedo corroborar que vosotros ya lo estáis haciendo. Ese escaparate, esa puesta en común, ese primer Congreso, yo creo que es el punto de partida porque es verdad que cuando uno lee Congreso Nacional sobre bioeconomía forestal no te enteras de nada. Pero es verdad también que después cuando te dicen todo lo que hacéis, toda la aportación al medioambiente, a que la sociedad, a que el mundo en el que estamos sea sostenible y a que tengamos un mundo mejor del que nos hemos encontrado, mucha parte de eso está en vosotros y está en vuestro trabajo. Entonces, si es necesaria esa pequeña explicación para poner en valor y para darnos cuenta de la importancia que tenéis, pues son necesarios estos encuentros y es necesaria también esta reflexión. Es difícil para una alcaldesa venir a la clausura, porque la clausura en lo que se supone es que hay que hablar del área. Bueno, pues yo del área sé muy poco lo que me han enseñado ellos. Pero sí es fácil como alcaldesa, pues venir a deciros que estamos agradecidísimos de que hayáis estado en nuestra ciudad, de que nuestra ciudad además haya sido punto de encuentro para todas estas reflexiones, de que salgáis de esta ciudad con más fuerza porque sois muy importantes, porque lo que hacéis y además de manera unida es realmente relevante y ahora además, pues eso, que todo el mundo parece que tiene el derecho de opinar que le tiene, pero desde el conocimiento, pues los ecologistas, toda la gente que están diciendo un árbol que falte o el meterse con el eucalipto, pues yo creo que desde el conocimiento que viene después de estas explicaciones vuestras, pues eso también es más inoportuno. Entonces, debemos de conocer todo lo que hablamos, debemos de contar con profesionales que aportan mucho a la sociedad y al medio ambiente y eso sois vosotros. Por eso que os hayáis reunido en Santander para nosotros es realmente importante y también poner en valor, como digo, que para que todo haya salido perfecto y que para que en estos dos días hayáis tocado esas cuatro áreas de trabajo que teníais, pues es porque mucho tiempo antes había aquí muchas personas trabajando que se han desvelado para que esta estancia en la ciudad sea, pues la mejor posible, que recordéis este congreso por ser el primero, que recordéis también la ciudad de Santander por las conclusiones a las que habéis llegado y que os dé fuerza para seguir defendiendo vuestro sector que tan importante es para la sociedad. Así que por todo ello, muchísimas gracias.